Máquinas mutantes quieren adueñarse de las esferas del dragón. Esa es el día de terror que jamás habían experimentado. Esto que ya se está poniendo más emocionante. Goku, Pan y Trox elevarán al máximo su ki. Dragon Ball GT, lunes a jueves, a las 4.30 de la tarde, por Azteca 7.